¡Que se hagan para atrás porque no pasa la cistia! ¡Háganse hacia sus venidas! Ya estoy harta, siempre me agarran a mí para clavar todas las notas y ya estoy cansada. La noche de este pasado 11 de mayo, Silvia Pinal no apareció en el escenario de la obra. Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Según comentó parte del elenco, la actriz había tenido una baja depresión, por lo que no pudo presentarse. Pero ahora, a través de una entrevista, su hija Silvia Pasquel dio detalles de lo sucedido con su madre, a pesar de que ella no se encontraba en la Ciudad de México. Yo no estaba ahí, no lo puedo confirmar, pero estaba teniendo un tema con la p***. Antes de que iniciara la obra, Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? El actor Carlos Ignacio le informó al público que tristemente Silvia Pinal no se podía presentar, por algunos contratiempos de salud. Él compartió que Silvia Pinal tenía todas las ganas de salir al escenario y ver a su público y a sus amigos ahí presentes, pero prefirieron anteponer su salud. Al salir del teatro, medios de comunicación intentando hacer su trabajo, impidieron que la actriz se trasladara de la salida a su automóvil ya que iba en silla de ruedas. Esto hizo que Silvia Pasquel se sintiera bastante con la prensa. Se le dejan ir a mi mamá todos encima, provocando hasta una c*** que mi mamá pueda ca... Al momento de anunciarse que Silvia Pinal a sus 90 años de edad participaría en una obra de teatro, la noticia causó muchísima polémica. Muchas personas señalaron a la familia de la primera actriz de casi casi empujarla al escenario para que ganara dinero. Silvia Pasquel explicó que su mamá en los últimos días había tenido contratiempos con su pancita. Debido a esto, también tuvo una fuerte deshidratación. Como Silvia Pasquel no se encontraba en este lugar, aún no supo si la primera actriz tuvo una baja o una alta depresión. Por sí mi mamá desde entonces ya no camina, está en una silla de ruedas y si es un tema... Afortunadamente Silvia Pasquel dio a conocer que en ese momento en el que se dieron cuenta que Silvia Pinal no se encontraba de todo bien, pudieron estabilizarla y fue que decidieron que era mejor que no se presentara en la obra. A pesar de que ya Silvia Pinal se encuentra en su casa, descansando y tratando de mejorar, parte del elenco de la obra anunció que ahora sí, en las siguientes funciones, Silvia Pinal sí se presentará. Acerca de esto, Silvia Pasquel se fue en contra de las personas que los han señalado y han señalado a la primera actriz de querer regresar a la actuación a esa edad. Nadie está aquí, ¿verdad? Nadie viene a ver a mi mamá. ¿Quién le habla por teléfono? Después de ver las imágenes de Silvia Pinal saliendo del teatro en ese estado, sin ya poder caminar y a duras penas poder hablar, las personas señalaron que a sus 90 años de edad, Silvia debería de estar en su casa descansando ya tranquila. Por esta razón, muchas personas también se fueron en contra de la familia de la primera actriz, por haberle permitido que aún siga trabajando. Mi mamá tiene derecho a vivir y tiene derecho a estar feliz. No la voy a guardar en una... En esta entrevista claramente pudimos ver que Silvia Pasquel está muy sentida con las personas y por los comentarios que le han hecho a ella y a su familia a través de redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.